En este stand de Artesia Pro, la verdad no lo conocía Tiene estas interfaces de audio GST Estas son interfaces de audio Un par de interesantes Tiene esto lo que se llama Wander Procom Tiene los audios, un interface de audio Un micrófono para utilizar la grabación No lo conocía esta marca Se llama Artesia Pro Vamos a mirar que mas ofrece Tiene monitores de estudio Tiene monitores de 5 pulgadas, de 3.5 pulgadas, de 7 pulgadas Aquí están todos los modelos de las interfaces de ellos Tiene varios modelos de interfaces Tiene un Dante también Audio interface Tiene un control de monitores Tiene un USB audio interface Tiene otra compacta Vamos a mirarla de cerca Bastante pequeña esta audio interface Tiene esta otra de 8 salidas Probablemente no había visto la marca Me parece No la conozco Pero por lo menos El tamaño se ve bastante compacto vamos a llevar algunas muestras para ver qué tal es y cómo se comporta, qué características tiene. Aquí tienen exhibidos también los... las interfaces que ellos comprenen, se llama EST, EST se llama la marca, la verdad no la conocía, nunca la había visto y me parece interesante, ya me conocen, nuevas marcas, por ejemplo, hay un monitor aquí de vías de 140 vatios, 80 vatios, 160 vatios y una gama de múltiples, muy interesante, el ámbito de múltiples, impresa y esquí.